El método de retiro, también conocido como el método de coito interrumpido, es uno de los métodos anticonceptivos más antiguos que simplemente consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. Para que este método sea efectivo, debe hacerse de forma correcta cada vez. Puede que entre semen en la vagina si no se retira a tiempo el pene, o si el líquido preeyaculatorio o preseminal contiene espermatozoides. El método de retiro depende completamente de que la persona con pene tenga autocontrol y de que entienda sus patrones de respuesta sexual. Si eliges este método, es importante sacar el pene de la vagina apenas sientas que está por suceder la eyaculación y asegurarte de que la eyaculación se produzca fuera de la vagina. Después de eyacular, cualquier resto de esperma puede causar un embarazo. Por lo tanto, lo mejor es orinar y limpiar la punta del pene antes de volver a tener relaciones sexuales con penetración. Este método es adecuado para quienes no tengan sexo frecuente o para quienes no puedan usar otro método anticonceptivo, ya sea por falta de disponibilidad o porque no quieren usarlo. Puede usarse como método anticonceptivo primario o secundario, pero es más efectivo cuando se usa junto con un espermicida. Tiene algunas ventajas muy buenas. Es un método natural, sin hormonas y sin efectos secundarios. La fertilidad no tarda en regresar y no necesitas recetas ni visitar a la persona prestadora de tus servicios de salud. Sin embargo, el método de retiro es uno de los métodos anticonceptivos menos efectivos y depende en gran parte de la capacidad de la persona con pene de interrumpir el coito antes de la eyaculación. Además, no funciona si el líquido preseminal contiene espermatozoides. Con un uso común, el 80% de las personas logran prevenir el embarazo en el primer año. Esto significa que 20 de cada 100 personas están en riesgo de embarazo durante el primer año. Con un uso perfecto, la efectividad del método aumenta a un 94% en el primer año de uso, lo que significa que 6 de cada 100 personas están en riesgo de embarazo durante el primer año. Puede ser difícil practicar este método en cada acto sexual. Por lo tanto, el riesgo de embarazos es muy alto. Es un método de esfuerzo alto que depende solo del autocontrol de la persona con pene. En la mayoría de los casos, es difícil practicarlo de forma correcta si estás bajo los efectos de alguna sustancia. Este método no previene la transmisión de ITS, así que se recomienda usarlo junto con un condón para mantenerse a salvo. Aprende más sobre el método de retiro y otros métodos anticonceptivos en guía de sexoseguro.org.